La semana aquí fue intensa y estoy respondiendo mejor que nunca, mejor de lo esperado. La verdad que estupenda. ¿Tienes problemas las rodillas? ¿Qué van las rodillas? Las rodillas las tengo que cuidar constantemente porque están recién recuperadas. Pero mientras siga así, todo va a ser sin ningún problema. Hay un nivel de profesionalismo a esta altura de la vida y a esta altura de la carrera que todo lo que se hace y todo lo que se dice es profesional. Todo. Desde lo bueno hasta lo malo. Gracias.